Este video es presentado por México. Vívelo para creerlo. ¿Qué tal amigas y amigos? Estamos en el palco, el palco internacional de Vamos Deportes en el Centro Deportivo Chapultepec y estamos con el director del Comité Organizador del Abierto Comité Mexicano, Armando Baralí. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a ti y muchas gracias a todo el público que nos sigue a través de Vamos Deportes. Oiga, ¿y qué le parece toda esta organización el traer a grandes jugadores de diferentes partes del mundo y una cobertura en vivo a todo el mundo? Pues lo más importante es que hay un evento en la Ciudad de México, tan importante como lo es este evento, está en lo que me corresponde a mí la parte comercial, pues logramos el objetivo de llevar que el torneo empiece a ser autofinanciable y además con tenistas de los mejores del mundo, que eso es una parte muy importante para atraer a los niños, a los jóvenes, a que empiecen a sentir cómo están entrenando los jugadores, cómo se están practicando y entrenando para llegar al mundo profesional, ¿no? Ya tiene mucho arraigo, sobre todo cuando empezó en la organización Casablanca y en el Club Casablanca Satélite, que vimos un torneo estupendo, bien llevado y por motivos diferentes lo dejaron y el Deportivo Chapultepec lo toma y nos invitan a colaborar y a participar. Y aquí estamos trabajando, tanto mi hermano Luis como un servidor, echándole todo lo que es nuestra experiencia y lo que podemos aportar para beneficio del desarrollo del tenis mexicano. Y a margen de esa experiencia, ¿qué le ha parecido el nivel que se ha visto sobre la arcilla? No, hombre, extraordinario. Es una... Primero las canchas y el club están estupendos, ¿no? Los comentarios que hemos escuchado de los mismos jugadores es un club que reúne todas las características para hacer un gran, gran torneo. Armando, muchas gracias. Se quedan con nosotros hasta la noche, ¿no? Aquí en el palco central de Vamos Deportes. Aquí estamos trabajando. Continuamos en vivo y en directo. Estamos en la sala de recuerde para el portal de la ITF. ITF, continuamos. Estamos en vivo y en directo.